Bueno, muy buenos días, estamos con Walter de la nueva vecinal 17 de agosto de la ciudad de Cañada de Gómez. ¿Cómo te va Walter, qué tal? Hola, ¿cómo te va Pablo? Buenos días. Bien, ayer en Sociedad se presentó de alguna manera la vecinal 17 de agosto con un evento muy importante, ¿es así? Sí, después de trabajar mucho, duro, todos estos últimos 15 días pudimos reabrir las puertas hacia los vecinos para que sea una fiesta, hubo peloteros, hubo danzas, folclores, bueno, un poco de todo y cantantes y bueno, entonces se reabrió un poco las puertas para dárselo, brindárselo a los vecinos. Bueno, esa fue la idea, tuvimos la presencia de, se hizo la bandera y tuvimos la presencia, contamos con la presencia del intendente municipal, Luciano Trabalino, vino el senador Raceto y bueno, y distintas autoridades. Bien, vale decir que desde hace un tiempo esta parte vienen trabajando lo que tiene que ver mejor a edificia, por ejemplo, vi que han pintado la fachada, entre otros. Sí, 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 se trabajó, se pintó todo lo que es el exterior, se está trabajando en el interior, adecuándolo porque tenía distintas deficiencias, pero bueno, de a poco lo vamos acomodando para ponerlo en condiciones para el servicio de los vecinos. Bien, este, actividades a futuro próximo, objetivos. Hay un montón, estamos todos embalados, la gente de la comisión y bueno, para generar actividades para acá, para los vecinos, para el barrio, obviamente, ¿no? Bien, es un lugar que va a estar abierto así para, para alquilarlo para fiestas familiares y ese tipo de cosas. Sí, Pablo, calculamos que en un mes ya va a estar habilitado como para poder alquilarlo, porque hubo que, bueno, se arreglaron los baños, los parrilleros, se está pintando todo el interior y bueno, tenemos que arreglar un poco el cielo raso del salón grande, pero bueno, una vez que esté en condiciones te vamos a avisar para que lo puedas publicar, porque ya hay mucha gente que está preguntando, pero bueno, lamentablemente no lo podemos alquilar porque no está en condiciones todavía para ese fin, ¿no? Bien, aquella persona que se quiera llegar a la vecinal 17 de agosto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen algún horario de atención? Mira, nosotros ahora hasta que ya esté habilitado como para alquilar, estamos trabajando seguro, seguro, todos los sábados después de las 2 de la tarde hasta las 7 más o menos, de 14 a 19, estamos trabajando en la vecinal, la comisión, más algunos vecinos que se van sumando y después ya pondremos un día fijo y un teléfono para comunicarse, para poder alquilarlo, ¿no? Bien, Walter, bueno, éxitos en esta nueva etapa. Bueno, quisiera agradecer a todos los vecinos que se sumaron ayer, a Comedor Maná, que también estuvo presente, hubo tres peloteros, como te decía, hubo danzas, hubo folclore, hubo cumbia cruzada, bueno, y los chicos recibieron su regalito y su bolsita de golosinas, la gente trabajó muchísimo, estoy agradecido a todo el barrio, y bueno, la idea es una vez por mes o una vez, mes por medio, hacer una actividad para todo el barrio. Bien, y fomentar de buenas... Ah, y quiero agradecer, quiero no, quiero, no quiero olvidarme de agradecer a la gente del Club América, que nos prestó, nos prestó tablones y sillas, porque no contábamos como para toda la gente, entonces quisiera agradecer al Club América y a Bocha, que nos prestó el equipo de sonido, por intermedio de Adriana Maya, gratuitamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Welder, que sigan los éxitos. Gracias, gracias, Pablo, un abrazo. Chau, chau.